Pero entrando en tema, respecto a la nota que realizó el 17 de marzo del 2022, el programa de Boca en Boca, cada palabra que compartí en dicha nota la sostengo y mi incomodidad con la edición de la nota también la sostengo. Pero sin embargo, agradezco que el 18 de marzo del 2022 se haya publicado la nota en bruto, como indicaron los presentadores del programa. Pero jamás me imaginé que mi requerimiento de que se contextualicen correctamente mis ideas y mis palabras generaría en ellos tal inconformidad que de un día a otro dejé de ser un caballero para convertirme en un mentiroso. Los presentadores de ese programa indicaron que yo elocubré un plan para que la reportera Priscila Tomalá fingiera que ella me cae en mi negocio. Además indicaron un sinnúmero de epítetos, como por ejemplo, que tiro la piedra y escondo la mano, que debo conectar el cerebro con la lengua, que más rápido cae el mentiroso que el ladrón, que soy una persona baja y que quedé como un bochorno en televisión nacional. Pero además citaron que tienen un chat, un chat que nunca mostraron, dejando en la retina pública un aspecto muy negativo sobre mi persona. Para lo cual debo indicarles que la reportera Priscila Tomalá me llamó y ante su pedido me negué, por supuesto, pero debido a su insistencia y pensando que ese programa no iba a hablar mal de nosotros, por obvias razones, le dije que puede pasar por mi local y es ella quien me indica la estrategia de hacer como que me cae. Y sinceramente, y como humano, puedo decirles que fue un error. Bueno, es un error y todos podemos cometer errores, pero eso no me hace menos caballero. Quizás no estoy listo para estos temas. Le di la nota y sostengo cada una de mis palabras. Yo siempre pelearé con uñas y dientes por mi familia y en primer lugar por mi esposa y por mis hijos. Pero insisto, no quiero entrar en conflictos con ninguno, con ningún programa de farándula. Ese no es mi objetivo. Pero sí veo necesario que todos entremos en reflexión y haga un llamado a los programas que tienen esos espacios, vistos por miles y miles de personas que comentan en sus redes sociales, que pulan un poco sus comentarios, que pulan sus críticas, sus cuestionamientos, pero por favor, sin que esto lastime, sus egos humanos o profesionales. Es que no somos perfectos. Podemos cometer errores. Así que apelo a la capacidad de considerar dudas razonables en su modo de actuar para todos los medios de farándula. Bueno, y ya que no le solicitaron a la reportera Priscila Tomalá el chat conmigo, bueno, me va a tocar compartirles para que todos lean objetivamente y observen si realmente soy yo quien le pide ser entrevistado. Y peor aún, si soy yo la que le dice que finja que me queda mi restaurante, el Gran Vivo. Al final, yo no quiero de ustedes ninguna disculpas. Solo, pero sobre todas las cosas, es para que mis hijos sepan la verdad. Ellos algún día se van a meter en el internet. De mi parte, seguiré luchando por mi familia, con mucha fe, de la mano de Dios y apelando a la sensatez y a la sabiduría. Sé que la turbulencia pasará con el tiempo. Quizás sea pronto, o quizás no. Pero estoy segurísimo que todo mejorará. A mis amigos del periodismo, a mis conocidos, se los aprecia y se los respeta. Solo espero reciprocidad. Auguro éxitos y evolución por el bien de todos. Y para aquellos que me envían sus muestras de cariño y apoyo, un abrazo enorme y un agradecimiento entero para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!